¿Será verdad? Mientras tanto, desde la Nerdos Cueva. ¡Ay, cómo extrañaba decir esto! Maestro, qué gustazo verle después de tanto tiempo. Güey, igual vos, este, no es un episodio, nada más nos conectamos para... Sí. Me tienes que decir, me tienes que decir qué. Es que no sé ni cómo explicarlo, eso está rarísimo, hace que será media hora, como que se abrió un portal, pero no Dr. Strange, o sea, no fue como de... Sino como de pixeles, güey, o sea, como rosa, como un meme feo, o sea, como cuando pixeleas algo muy cabrón, y nada más... ¿Y esto dónde? Así como... En la ventana, güey, o sea, en mi ventana, cagadero de pixeles, y como que me quise asomar, y me aventaron un disco duro a la K, y o sea, me desmayé tantito, pero lo conecté ahorita a mi computadora, y trae un archivo. Güey, suena a que te podrían estar haciendo algún chanchullo electrónico de otro universo. Pensé en el otro universo. O sea, ¿no vaya a ser ahí como que te están hackeando tu OnlyFans o algo así? No, 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 todavía no hay OnlyFans, pero... Pero, o sea, no había... Me encanta el todavía. Sí me da miedo el robo de información, o sea, no sabemos qué sea, pero dice, Nerdos, episodio 200. No, creo que ni me acuerdo en cuál vamos, pero no hemos llegado al 100. No llegamos al 100, güey. Fue la promesa más falsa de la historia, el episodio 100. ¿Qué pasó con él? ¿Alguien se nos adelantó? ¿Nos robaron el nombre? ¿Qué pedo? Sí, no sé, o sea, como que lo quiero abrir, me da miedo como que me roben mis datos, pero pues no sé si lo... O sea, no sé si quieras ver lo que trae. Pues mira, si no me afecta a mi computadora y va a ser nada más la tuya, yo feliz lo veo. Mira, yo estoy dispuesto a sacrificar esta PC, este, para ver qué trae el... Porque la curiosidad, pues, mira, ponle play y vemos qué pedo. Vamos a ver. Y, Nerdos, episodio 200.mp4. Y bienvenidos una vez más, Bola de Nervs, a este su podcast de ecología, Nerdos Podcast. Yo soy Héctor García. Yo soy Fink. Y nos encontramos en el episodio número 200 de Nerdos Podcast. Muchas gracias por recibirnos siempre semana tras semana en sus casas, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en todos lados estamos. Sí, aparte estamos celebrando no solo porque es el 200, sino porque al fin se acabó la guerra en Europa, ya Rusia y Ucrania firmando el Tratado de Paz. Güey, ¿quién hubiera imaginado que nada más con la intervención de Paraguay? Güey, jamás hubiera imaginado que... O sea, sabemos que Paraguay es un país de primer mundo, pero jamás creí que iban a ser los salvadores del mundo. Nunca se habían metido. Qué chingonería gracias a Paraguay. Qué celebraciones. Siento que estamos como en el final de episodio uno de... Sí, porque aparte, pues Paraguay era este país que era primer mundo, que lo tenía todo, pero que pues también lo tenía porque no se metía en ningún conflicto y de repente dijo, no, ¿saben qué? Ya es hora y paró la guerra. Cuando levantaron la pelota esta en Kiev, así de... Momento hermoso. Y también, pues, hay que ofrecer una disculpa porque venimos de un gran, gran episodio con Guillermo del Toro. El episodio 199. Y les dijimos... Ustedes dirán, güey, ¿cómo el 200? Nada más estén ustedes dos solos después de venir, de platicar con Memo. Teníamos un invitadazo para el 200, pero acabamos de ver Spider-Man Across the Spider-Bears, mi querido Fink y yo. Entonces teníamos que hablar de eso. Sí, y aparte, pues también, ustedes saben que se van a poner movidas las siguientes semanas. Ya agendamos el siguiente invitado. Va a ser una sorpresota. Les juro que el 201 va a tener un invitadazo. Y pues también queríamos aprovechar que seguimos en México ahorita porque hay que agradecerles también a ustedes, Bola de Nerds, los 10 soldouts de Auditorio Nacional para el show de nerdos. Sí, no se hubiera hecho sin ustedes. También, obviamente, shout out a nuestros queridos cotorros por abrirnos. Fue Ricardo, yo, grandes abridores. La gozadera ahí en el backstage del auditorio. Qué orgullo, cabrón. Qué felicidad poder compartir esto con ustedes, esto que venimos haciendo. ¿Quién hubiera dicho que iba a explotar nerdos de esta manera en solo 150 episodios? O sea, sabíamos que había muchos nerds, pero 10 Auditorios Nacionales fue así como de güey. Fue muy bonito. Fue, o sea, de las mejores noches de mi vida, verdaderamente. Es cuando digo, ¿cómo agradezco existir en este universo? Sí, exacto. ¿En qué bonito universo nos tocó vivir, la neta? Sí. Pero bueno, señor, ¿le parece, maestro, si platicamos nuestras opiniones acerca de Spider-Man Across the Spider-Verse? Vamos a darle, porque qué buena película. El final, pero toda la película... Esta es su advertencia de spoiler, como ya se la saben. Vamos a entrar muy a detalle, porque vamos a hablar largo y tendido de Across the Spider-Verse. Yo estoy gratamente sorprendido. La primera me parecía ya una obra maestra de Phil Lord, Chris Miller. Esta me parece que es... Sí, la primera me gustó mucho. Esta segunda me fascinó. Sí, no, es que aparte tiene una... No sé, siento que tiene como una estructura narrativa diferente. Y me parece mucho como el protagonismo de repente se va a Gwen Stacy y nos cuentan su historia y es... Y a mí me encanta que sea Spider-Woman, no Spider-Wen. Exacto. No es que Spider-Wen le dicen de cariño, o sea, la banda, pero en su universo es Spider-Woman. Y creo que acabas de mencionar algo buenísimo del desarrollo de personajes. El title card, o sea, la película que estás viendo es esta, aparece como los 20 minutos que ya vimos a Spider-Wen en acción. Sí, exacto. Sí, ya... O sea, el primer acto... O sea, bueno, las primeras escenas son nada más de Spider-Wen y es como ya apenas va a empezar el rollo de... Y nos presentan a Spider-Man 2099 y nos presentan a Spider-Woman. Pasan un chingo de cosas antes de decir, ah, ya empezó la película. Y algo que me encantó, tanto con Spider-Woman, Spider-Wen, como con Miles, que son realmente los Spider-Men, que son pocos de la película, es que a pesar de que es una película de multiversos y con muchos personajes y una trama bigger than life itself, sigue teniendo esa esencia de Spider-Man de, sí, pero tiene pedos en su casa. Tiene pedos personales. Sí, porque en esta web of life and destiny, por la que están conectados todos los humanos arácnidos, sí hay mucho drama siempre. O sea, siempre hay mucha catástrofe y mucha tragedia. Sí, pero aparte, pues siempre, o sea, la onda de Spider-Man en su core siempre es como, cómo balanceas tu vida normal con tu vida de superhéroe y tu vida familiar y tus responsabilidades de adolescente. Y a pesar de que aquí todo está, o sea, las broncas son a nivel multiversal, eso se mantiene. O sea, hay broncas con el papá, con la mamá, o sea, todo eso sigue, es muy Spider-Man. Qué, qué padre. Oye, y shout out a tu hermosa prometida que va a salir en una película dentro de este universo. Sí, ya, este, no he podido verla, pero, este, digo, también todos sabemos que Madame Web no es la película más esperada, este, de... ¿Tú puedes decir eso? Pues, no lo sé, yo digo... ¿Sin que te peguen? No, digo, ahorita por fortuna estamos en países diferentes, pero, este, pero Sidney... Y ni ve nuestro podcast, entonces. Ajá, ni le entiende, o sea, es que, mira, ya, bueno, llevamos cuatro meses, ¿cómo va a hablar español ya? Este, pero sí, digo, está ya muy emocionada, estoy yo muy emocionado, también, este, que tu pareja sentimental, me siento como Pablo Araiza, te estoy diciendo pareja. Pareja sentimental. Saludos a Pablo Araiza, rompiéndola en Saturday Night Live, qué orgullo. ¿Quién diría? Me parece un gran guionista para Saturday Night Live, un gran miembro del elenco, los haciendo cabrón, saludos a... Sí, se me puso la piel chinita cuando empiezan a decir... ¡Pablo Araiza! ¡Pablo Araiza! Y aparte, o sea, que llevó su estructura del PON a Estados Unidos, o sea... Sí, máximo respeto. Claro que sí, pero sí, pero como diría el señor Pablo Araiza, el Bad Pony, que tu pareja sentimental sea una super heroína de Marvel, ¡guau! Este, pero bueno, este, no venimos a hablar de las personas con las que compartimos emociones. Sí, el lecho. Bueno, vamos a seguir hablando de la película de Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse, bueno, es que siento que es esa película que sale y es como, tengo que decir 900 cosas al respecto. Sí, por eso sacamos este episodio, porque sí tenemos que decir 900 cosas al respecto. Salimos y estábamos emocionados. Hace mucho que no salía tan de buenas del cine. Digo, también he ido como tres veces al cine desde la pandemia, pero... Ajá, pero aún así, es que bueno que se hace tu experiencia, porque... A ver, ¿cuáles fueron las otras dos veces? Las otras dos veces fueron... No, espérate. Espérate, fueron más. Fueron más de dos, porque vi... Hablando de Spider-Man, No Way Home. No Way Home, ajá. No Way Home. Vi Doctor Strange and the Multiverse of Madness. La ganadora del Oscar y... Sí, qué pedo con eso. Nadie lo veía venir. Vi Jurassic World Dominion, que la verdad... Y fui ya como muy cauteloso y salí como... Sí, o sea, sí, no creo que fue una... Fue una bala malgastada, diría yo. Sí, ya. Tocaremos el tema con el invitado de la semana que entra de esa franquicia. Sí, vamos a... Porque también vamos a hacer qué pensó cuando salió de verla, porque aparte se viene una película de una franquicia que él levantó, que es de él, dirigida por alguien más. Este, por si ya se imaginan de quién estamos hablando, invitadaso para la próxima semana. Pero por lo pronto, además de que dices... O sea, dices, tengo 900 cosas que decir de esa película antes de que salga. Hay 900 cosas que decir antes de verla, porque... Guau, todo el ruido que generó, este... Por ahí hubo mucha polémica. Que no le fue también a un par de invitados de este podcast, cuando se anunció que iban a darle voz a algunos personajes. Ah, al doblaje latinoamericano. Sí, este... Que, digo, en este podcast queremos mucho al señor Javier Ibarreche. Le queremos... Sí. Con demasía. Es una persona muy adorable. Y la verdad es que yo que tuve la oportunidad de verla también en español... Muy buen trabajo el de Javier Ibarreche como la mancha. El güey es un actor. El güey es un performer, independientemente de que sea un influencer, un tiktoker y lo que quieras. El güey sabe lo que hace. Sabe actuaciones, comediante. O sea, no es la verdad que un comediante hace un papel en una película. Digo, pues un poco así fue la onda de Mushu cuando Eugenio Derbez lo hizo, ¿no? O sea, no era el señor ganador del Oscar Eugenio Derbez. Era Eugenio Derbez, comediante de televisión. Exacto. Entonces, mira. Es lo que es. Los demás tartalenses dicen dos diálogos también. Exacto, sí. Yo cuando la vi en compañía de mi queridísimo Fink, la vimos en su idioma original, en inglés. Y las interpretaciones de voz, geniales. Creo que también tiene mucho encanto verla en su idioma original. Porque cuando hablan en español, los personajes, es un momento especial. Sí. Como dos de los protagonistas tienen ascendencia hispana. Es muy bonito ver tanto a Miles Morales como a Miguel O'Hara hablando en español. Escuchar a Oscar Isaac hablar español. Y aparte, pues, español mexicano. Porque Miguel O'Hara es México-irlandés. Miguel O'Hara es mitad mexa, ¿sí? Sí, es mitad mexa, mitad irlandés. Es como el señor Louis C.K. que la sigue rompiendo. No ha pasado nada con él. Sí, ¿no? O sea, güey, ese es de los güeyes con una historia más limpia en Hollywood. Cero escándalos. Es un ejemplo. Chequen el episodio 148. Con Louis C.K. Estamos con él acerca de eso, entonces... Todo le puso en español, además. O sea, se comprometió a... Güey. O sea, sí le falla, pero bien. Sí, sí, sí. Lo mastica. Pero sí fue muy lindo escuchar como... O sea, hablar a los personajes de hablar español. Que ya había pasado en la pasada con Scorpion. Que lo hacía el paisano Joaquín Cosío. Invitado al episodio 127. Pero también como esa carga cultural que nada más puede tener Miles más allá de Peter Parker. Está bien como muy bonito ver como eso, ¿no? Y la mamá enojándose porque le va mal en español. Y es como, güey, ¿cómo no hablas español? Exacto. Sí, sí tiene cosas preciosas. Y el cuidado con el que... Güey. Creo que tenemos que hablar de esto antes que nada, mi querido Fink. Perdón que me salga un poco del tema. Pero es una de las 900 cosas de las que tenemos que hablar. Visualmente. Es una joya, un agasajo esta película. Y todo lo que hacen narrativamente a través de lo visual. Si te fijas, todas las escenas en el universo de Gwen. Son como colores fríos, apagadones. Excepto cuando está teniendo momentos tiernos con su papá. Pues ya viste la teoría, no tan teoría, del porqué de esos colores en Spider-Gwen. ¿Por qué? Despertó furor en redes. Enojo de gente. Ah, caray. Especialmente gente en tu rango de edad. Ya me imagino por dónde va el asunto, pero por qué. Pues al parecer el arco de Spider-Gwen, de Gwen Stacy en esta película, es un reflejo de las infancias y adolescencias trans. Gwen tiene en su cuarto una bandera que dice Protect Trans Kids. Su papá tiene en la chamarra una bandera trans sobre su placa. Y un poco lo que es esta onda de alguien que tú sabes que es trans salir del closet de la transexualidad con tu familia. Yo, cuando la vimos juntos, yo no tenía esa lectura. No había visto todo esto. Ya después leí el hilo en Twitter. Este, que Twitter, aparte de un solo dueño, desde que se creó esa compañía impresionante. Ah, sí. Sí, sí, no. ¿Alguna vez intentó comprarlo? ¿Cómo se llama este cuate que hace coches? El, fuck. Sí, 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 pero sí. Fue el asmerreír de todo mundo. Sí, estuvo raro. Bueno, este, pero sí, bueno, yo vi en Twitter ya el hilo del, de, de, de lo de Spider-Gwen. Y ya que la vi, fuck, hasta se me salieron lágrimas en el cine cuando, cuando se pelea con su papá. Porque ya lo vi como algo real, ya no, o sea, ya no vi lo de, soy un superhéroe. Güey, las historias de superhéroes hablan hacia los grupos marginados desde siempre. ¿Por qué es eso? Es el vivir una doble vida, el, cómo es el, cómo se los voy a explicar a la gente que me quiere. ¿Cómo voy a proteger a la gente que me quiere de este secreto que no puedo no vivir? Es, es una joya, la verdad. Sí, no, y digo, yo que, digo, tengo pues personas muy cercanas a mí que son miembros de la comunidad trans. Este, ver ese, ese momento donde Spider, donde Gwen le dice a su papá como, ¿Tanto miedo te da lo que soy? Para mí fue como de, fuck. O sea, ya con esa lectura está bien fuerte. Y pues también toda la paleta de colores del universo de Spider-Gwen es la de la bandera trans. Ok. Ok. Pues mira, son teorías que dices, en una de esas, fue con toda la intención, en una de esas es un accidente feliz. Pues mira, en animación está difícil que algo sea un accidente porque también, hay un canal de YouTube muy bueno que se llama Every Frame a Painting, que es como una forma política de hablar de la fotografía. Aquí es literal, aquí cada cuadro es una pintura. Sí, güey. Y aparte tú le pones pausa, y esto es desde la primera película de Into the Spider-Rest, tú le pones pausa a cualquier momento de esa película y es un cuadro de cómic. Sí, porque no hay motion blur, no hay esta onda como de la mano, no hay motion blur. Y pues digo, claro, o sea, si cada cuadro es una pintura, si cada cuadro, o sea, que haya dos banderas trans en el universo de Spider-Gwen, que hable de defender las infancias trans, es como, no es como que el animador, o sea, porque no es un animador que lo puso ahí como de a ver si lo encuentran, son 40 güeyes que están ahí haciendo... Mr. Egg. Sí. Güey, todo, todo, o sea, ¿cómo habla de...? Cuando tiene esta plática Río Morales con su hijo, le dice, no dejes de todos estos lugares que te digan que no perteneces ahí, habla de ser una minoría, habla de ser menospreciado, habla de tantas cosas, tiene mensajes bien bonitos esta película. Sí, pues claro, es una película súper importante para, pues, o sea, cualquier niño afroamericano, afrolatino, este, que vea esta película. Güey, para cualquiera, cualquier persona de lo que sea, te hace sentir muy cabrón. Sí, la verdad, y esos momentos me parecen bien bonitos, y, y no sé, o sea, ver como, o sea, este debate moral de Miles siendo el único que realmente, o sea, que no quiere romper el canon, que me encantó que son el término canon, este... Y esta necesidad de los verdaderos héroes de, I can do both, o sea, puedo salvar una vida y salvar mi universo, ¿no? No es como uno u otro. Sí, ¿no? Y que aparte todo eso se desata con la escena de Spider-Man India. ¡Qué gran escena todo eso! En inglés es una chulada escuchar a Spider-Man India porque lo interpreta, el mismo actor que interpreta a Dopinder en Deadpool, entonces... Sí, el taxista que lleva a Deadpool a toda espacita, ¡Hello, Mr. Pool! Mr. Pool, sí, ¿no? Es muy bonito ver como tejen esa... Güey, y aparte tú ves Mumbatan y sientes que es la Ciudad de México. Sí, no, aparte... There is traffic, here is more traffic, there is more traffic, here is more traffic. Ah, ya, ojalá en la siguiente sí salga Arácnido Jr. Es el Spider-Man mexicano, para quienes no sepan, es en el Spider-verso el Spider-Man del México. Güey, hay muchos que no salieron y hay cosas como con esta onda de derechos. Que hablemos de eso también. Le dan su lugar al MCU muy cabrón. Sí, y te explican por qué Peter Parker de Tom Holland no es parte de este consejo de Spider-Man, porque es como que el Miguel no lo quiere por su cagadrito. No, y le dice, es un nerdito. Ajá, el nerdito de la guerra 19. Y se lleva con el Doctor Strange, que pues está haciendo hoyos en el multiverso, este pendejo. Ah, que además había un hoyo, no sé, digo, yo sé que tú no la viste, y sé que probablemente mucha gente de la que está viendo este episodio no, a pesar de que realmente es una de las mejores películas de superhéroes en la historia, y así lo dice Resident Tomatoes, y lo dice la crítica, Morbius, este... Güey, qué... ¡Peliculón! Morbius, una de las mejores películas en la historia de los superhéroes, este, tiene una escena post-créditos donde de la nada aparece el buitre de Michael Keaton en el universo de Morbius, y dicen como, pero por qué... ¿Qué no se supone que iban los malos al universo de Tom Holland? ¿Por qué está apareciendo el buitre en otro universo? Como que eso no hacía mucho sentido al final de Morbius, y cuando ves esta película... ¡Ah! Por eso apareció el buitre en el universo de Morbius, porque se están apareciendo en otros universos. Sí, 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 y ese buitre que aparece en esta película, en Across the Spider-Verse, como de un universo que todos están dibujados como sketch científico de Leonardo da Vinci... ¡Wow! ¡Wey! ¡Joya! El que hable italiano, que aparezcan como anotaciones, así como figura uno. Sí, y que sea como super steampunk, o sea, está increíble esa onda. Increíble, güey. Hay que hablar del villano de la película, La Mancha, que yo, desde hace muchos, muchos años, es de mis villanos fuertes. No, nuestra querida amiga, ganadora de dos arieles y un Daytime Emmy, Manchita. No, 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 no. La Manchita, esta es La Mancha. La Mancha, The Spot. Yo fue de los primeros villanos que conocí de Spider-Man por la serie noventera, tal cual ella se llamaba La Mancha, y era de cómo el Dr. Omn de repente se convertía en este villano que no quería ser villano, y a mí ese episodio me encantaba, me encantaba el episodio de La Mancha. Yo ni me acordaba de ese episodio hasta que lo empezamos a mencionar aquí, pero sí, sí es un villano interesante. Y ya se ha... Qué bien hecho está aquí. Sí, y al principio como que me sacó de onda porque pues La Mancha pues tiene, es un villano muy poderoso, tiene mucho poder, y justo, o sea, mi referencia era el cómic y la serie noventera, es lo que yo conocí de La Mancha, que realmente no es tan cagado, o sea, no es un villano cagadón. Pero en esta película es muy chistoso, ya sea por Schwarzman o por Ibarreche, que le meten esta como voz más aguda, la comedia no es como tan amenazador, es como... Pero ese arco de que, o sea, no estoy amenazador, y volvemos a lo mismo, es un güey menospreciado, marginado, que tiene esta oportunidad, y es el otro lado de la moneda de Spiderman. O sea, te voy a enseñar lo que puedo hacer. Sí, y tal cual abre con el, perdón, yo no quería robar, nadie me contrata porque me veo así, y pues tengo que recurrir, o sea, tengo que recurrir al crimen. Exacto. Y él dice, no te robo a ti, le estoy robando al banco, entonces no te preocupes. Exacto, sí. Joya, joya de personaje, como dice Schwarzman y también nuestro querido Ibarreche, muy buena interpretación, la visualmente también. Sí, aparte se ve bien, o sea, pasa de este bien, ¿no? Al final, así como, sí, cuando le dice que eres el hombre de álmata, el hombre de vaca, vas a hacer estas cosas que sí dan miedo, es como un hoyo en la cara. Sí, ¿no? Y con la voz, con el, o sea, que tiene como la reverberación y tiene como ya, ya no tiene la voz como de chiste, sino como que empiezas ya a ser súper. Sí, ya, ya, a chutar. A chutar lo que tú más amas. Y es como de, güey, qué, o sea, este güey sí es malo, y me parece un gran villano a la mancha. Y no es un villano, pero es un antagonista muy directo, que eso no lo vi venir y me encantó. Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, güey. Miguel O'Hara, pues es realmente el villano a la película, o sea, no es el, sí, o sea, no es la némesis de Miles Morales, pero es el villano a la película. Pues no es el villano, porque el villano es la mancha, pero es un, es un, uno de los antagonistas, sin duda. Es el antagonista, es el que se le pone en medio a Miles para salvar a su papá y culerón. O sea, porque aparte. Sí. Es cruel con la palabra. O sea, dice cositas feas. Es sirviente, pero estás viendo otra vez a un Spider-Man que ha vivido cosas horripilantes y no quiere que se repitan. Sí. Digo, me pareció interesante cómo hubo personajes que en la película pasada tenían mucho foco, como era Peter B. Parker, y aquí ya salen tantito, salen nada más como para que. Sí. Pero, pero, pero qué buena aparición. Sí. Sí, no hay que ver con Mayday Parker. Mayday Parker. Y digo, ya, bueno, Spider-Ham, Spider-Manuar, ya ni aparecen. O sea, aparecen nada más ahí como. Al final, que les dijimos, a ver, spoilers, te dan a entender que van a ser parte del equipo de Gwen Stacy, van a regresar en la tercera entrega, que sale el año que entra, Beyond de Spider-Man. Que a mí sí me impresiona mucho como todos los, este, Spider-Man, o sea, sí los puedes encontrar en algún cómic. O sea, por uno, yo me acuerdo que, o sea, yo sí vi en ojo de, de, cuando, o sea, cuando salió todo esto de que Spider-Man podía ser una mujer trans, y alguien sí dijo como, no, ¿cómo va a ser Spider-Man trans? Es como, güey, hay un Spider-Man caballo, o sea, ¿de qué? Hay un Spider-Man tiranosaurio rex, güey. Ajá, está Spider-Cat. Hay un Spider-Cat, exacto. Ajá, es como, y, o sea, ok, y eso es lo que te sacó de onda. Hay un, hay un, hay un Lego, hay, hay un chibi, hay, hay tantos Spider-Menses que, que también eso, güey, que incluyeron el universo Lego en una película de Lordy Miller. ¿Sabes? ¿Y sabes quién animó esa escena? ¿Quién? Un chavito de 14 años que hacía stop motion, y recreó el trailer de Across the Spider-Verse en stop motion, y lo dijeron como, güey, tú vas a animar todas estas escenas del Lego. Ubico al güey, no mentes, que lo contrataron para la movie. A un chavillo de 14 años animó las escenas de Lego. Para poner ya. La película. Y que, aparte, pues claro que el universo Lego Spider-Man es importante, si ya me están sacando tanto dinero al año. Exacto. Oye, güey, y todo esto empezó porque te dije que respetaron el MCU, pero si te fijas, o sea, sí, mencionan The Web of Life and Destiny, que es esta como telaraña roja, que une a todos los Spider-Menses, pero... Los Spider-Menses. Antes de eso, dicen, los Spider-Menses, dicen, aquí está el multiverso, y es esta como línea que está como haciendo como ramas blancas, que es igualita al Sacred Timeline del MCU. Sí, 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 o sea, y digo, tienen sus nombres, pero pues obviamente en lo que dicen, como hay eventos que tienen que suceder. Exacto, en uno era un fixed point, en el episodio de Doctor Strange de What If. Ajá, exacto, el fixed point. Es un punto fijo, que es algo que tiene que pasar en ese universo. Y aquí se llaman eventos canónicos. Sí. Me encanta, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y el universo de Miguel O'Hara, donde dijo, aquí se había muerto mi versión, entonces yo entré como al quite y tenía una familia y tenía una hija. Cuando se deshace, se deshace como se deshace el universo de Doctor Strange. Sí, con esta madre negra, como que se está consumiendo. Sí, que hace todo el sentido, o sea, cómo conectan todo. Y también guiño al MCU, me encantó ver a Donald Glover, como, sí, es Donald Glover. Es que es el Crispy Glover. A Donald Glover. Sí, a Childish Gambino, como el prowler, que ya, pues, él era el prowler en el MCU, nada más ahí de... Sí, sí, lo mencionó. Bueno, tengo un sobrino que vive en esta zona. Y al final, en la escena borrada, que era un after credits, siempre dice, Miles, no voy a llegar a estar como pegado al coche. Sí. Y, pues, qué chido ya verlo con el traje, este, pues, todo su traje de prowler. Y ver todos estos momentos de mezcla de animación de todos los estilos del mundo con acción en vivo, qué bonito se ve. La muerte del Capitán Stacy en el universo de Andrew Garfield, que tal cual están todos ahí llorando en animación. Y de repente es Andrew Garfield en live action. Que yo, o sea, no me acuerdo porque hace mucho que no veo a Missing Spider-Man, pero según yo, ese Capitán Stacy no salvó a ningún niño cuando lo matan. Según yo, nada más lo mata el lagarto de un madrazo. Salvó a Spider-Man. Al niño que salvó a ese Spider-Man. Ok. Sí, porque salva a Spider-Man. Tal cual. Le dice, este, el lagarto que es el peor lagarto. O sea, en los tres segundos que salió el Peter Parker lagarto en Across the Spider-Verse, es mucho más emocionante y mucho más visualmente atractivo que el lagarto de The Amazing Spider-Man. Que es el de No Way Home. Sí, caray, lo que pudo haber sido, caray. Pero bueno, es como lo que dice el Capitán Stacy, no está solo. Ajá, y le vuela la mano de un balazo y todo. Que no sé si viste este comentario que hizo, hace poco lo subió Javier Ibarrecha a sus redes, y me encantó. Desde la primera película de Spider-Man, desde la primera de Into the Spider-Verse, cuando vemos los segunditos de Gwen Stacy con Peter Parker en sus brazos, ya se le veían las escamas a Peter Parker. No te habían revelado que era el lagarto, pero ya lo tenían tan claro que si tú vuelves a ver la primera... Está basado en los cómics, o sea, todo esto sale en el material original, en el source material. Pero que lo hayan guardado así como, ok, no vamos a decir que es el lagarto hasta la siguiente para que tenga impacto, para poderle dar su propio tiempo, sus 20 minutos a Spider-Wen, este me parece increíble. No, qué belleza todo. Güey, no hemos hablado de Spider-Punk. Se llevó la película, este... Causó una de las cosas más chistosas que he visto en el internet. Que guau, qué risa. ¿Por qué? Otra invitada de este podcast, la señorita Chica, Chica, nuestra amiga cosplayer, subió un M de Spider-Punk que dice, Ahora resulta que a los güeyes les mama este güey, pero les emputa que las morras pinten paredes y protesten. Y un buen de güeyes es como, es que hay personajes que funcionan bien en la ficción, pero en la vida real no. Y pues me puede gustar en la ficción. Es como, bro, ¿qué? ¿De qué? No, ¿cuándo aprenderemos a callarnos los que tenemos un cromosoma ye? Pero es como, o sea, mejor di que no estás de acuerdo con, o sea, si vas a decir que no estás de acuerdo con que hagan protestos y pinten paredes, pues di que tampoco estás de acuerdo con Spider-Punk y ya. O sea, es como... Pero, y volvemos al mismo, visualmente güey, que parece como un póster de estos, de estos afichés con los que anunciaban los conciertos de punk rock. Sí, y la textura de papel que tiene todo el tiempo es... Sí, a finales del siglo pasado en Inglaterra, así como... El acento Cockney que hace Daniel Kaluya, güey. Daniel Kaluya, qué bien lo hizo como... Qué bien lo hizo. No, güey, qué... O sea, hasta cansa verlo, porque cada cuadro es un póster diferente. Se ve como recortado. Y aparte, ese personaje es un scene stealer, o sea, sale y dice... O sea, sus hielos están hechos para robarse el... Totalmente, güey, cuando Mayday Parker se hace en su pañal y se la da, dice, esa niña es una anarquista. You're taking a jump on the establishment. Respect. Respect. Güey, pero es que no hay un solo personaje que no me guste en esa película. Están todos súper bien, y lo que me gusta es que todos los Spider-Man que salen son de algún lado. O sea, si tú le pones pausa, cuando se le pueda poner pausa, pues los vas a poder identificar más. Me urge ver más a detalle los villanos. Yo fui muy feliz, muy, muy, muy feliz de que le hayan dado diálogo al espectacular Hombre Araña. Güey, yo sabía que tú ibas a estar feliz porque esa fue tu caricatura, y más incluso que la de los 90. Sí, no, la primera que vi fue la de los 90, y me gustaba mucho, yo ahora tal vez voy a decir algo que duela a algunas personas, la volví a ver. No es tan buena. Güey, cállate de los ojos. Para sus tiempos. A ver, te estoy diciendo no es tan buena para los parámetros de hoy en día, pero para aquel entonces era una muy buena caricatura. No estaba a la par de Batman la serie animada. No. Era muy chingona. Era buena, nada más que como que el Spider-Man, siento que, o sea, como que no conecto con ese Peter Parker. Y era espectacular. Spider-Man salió hace 15 años, o sea, tampoco es nueva. Tampoco es nueva. Es un Spider-Man más joven, es un estilo de animación más moderno. El estilo de animación al principio lo odiaba. Se me parecían caricaturas feas. ¿Cómo te ves? Porque yo estaba acostumbrado al estilo de la noventera, donde todo tiene como una forma mucho más, no quiero decir real, pero menos tuni. Sí, más o menos abstracta, un poquito más realista. Pero la he revisado varias veces, espectacular Spider-Man, y han pasado 15 años y es vigente, es divertida. El Peter Parker, me sigue apareciendo la mejor adaptación de la dualidad Peter Parker-Spider-Man. Corrígeme si me equivoco, el actor de doblaje, tanto el actor de voz original en inglés como el actor de doblaje, son las mismas voces. No, en inglés sí, es Josh Keaton, que tal cual lo llamaron. O sea, todos en inglés, o sea, Yuri Lowenthal hace la voz del Spider-Man de los videojuegos. Josh Keaton hace la voz del espectacular Spider-Man. En español, Victor Ugarte, que era la voz de Spider-Man en el PlayStation, la hace, otra vez, perfecto. Y la voz de Victor es muy buena para Spider-Man. Pero en el caso del espectacular Spider-Man, el actor de voz está un tanto cancelado. Él era el que le daba voz a Tobey Maguire. De hecho, también lo corrieron de No Way Home, no le dio voz a Tobey Maguire. Sí, entonces, pues obviamente no se lo dieron a él, se lo dieron a un Star Talent. Aquí con Fink, Tamas y Caballeros no solo obtienen los datos más oscuros del Nerd 2 Versus, sino también el chisme más caliente de la escena. Es que es como, o sea, a mí como fan de espectacular Spider-Man, me causa el conflicto de, obviamente me encantaría escucharlo con su voz original. Pero, pues, hay en principios. Ajá, entiendo, ajá, exacto, entiendo que no. O sea, a mí me haría súper feliz volverlo a escuchar como yo lo escuché en las caricaturas, pero también entiendo que, pues, cuando la gente se pasa de verga, pues no hay mucho que uno pueda hacer, entonces... Te lleva la idem. Sí, y lo hizo un Star Talent, y lo cual causó mucho, este, enojo. Rebuelo, sí. Porque, pues, aquí sí no es un Star Talent que sea actor ni que tenga experiencia en, creo que su primer doblaje, o sea, no... Digo, era un diálogo, entonces por eso seguramente se lo dieron, pero... Es que es eso, o sea, también, a ver, es un diálogo, no pasa nada. Sí, no, o sea, lo escuché en inglés, y en mi cabeza puedo imaginar que lo dijo la voz de la caricatura, pero justo hoy, hoy día que estamos grabando esto, vi un episodio de Spectacular Spider-Man que me parecía siempre impresionante porque quiero estudiar este guión. Es todo un episodio donde en la escuela está sucediendo la obra escolar, y Spider-Man está peleando contra todos los malos, bueno, no todos, pero varios de los malos con los que se ha enfrentado en una cárcel, y todo el arco de Spider-Man te lo narran con sueños de una noche de verano que está sucediendo en la escuela. ¡Wow! Entonces alternan la obra con lo que está sucediendo, entonces obviamente todo lo que es Puck es el Duende Verde, Telaraña es el Hombre Araña, y de repente empiezan a hablar en verso los personajes ya en la pelea, en verso shakespeariano, pero suena natural, y... Sí, de por sí, la mayoría de los guionistas de estas series animadas son ñoños, este cabrón es un nerdazo. Sí, no, o sea, yo... Ah, es cuando digo, esta caricatura tenía algo más, tenía esta ondita que dices... Este plus, este extra. Sí, esas cosas que de niño no entiendes, pero era que, digo, yo más que me encanta Shakespeare, pues fue como, ah, qué gran episodio. Güey, y así siento cuando vimos Across the Spider-Verse, es, güey, la cantidad de referencias es una joya de desarrollo de personajes, porque no pierden tiempo, güey, no hay paja. No, y... Tantas cosas, y todo es absolutamente necesario. Y se nota el cariño a los personajes, a la historia, a Miles, a querer contar a este personaje, y eso me gusta un buen. Y no sé si viste esto, que ya, pues, hablando ya del final de la película, en una entrevista, este... con los actores, con Hailey Steinfeld, o sea, con... con el elenco principal, o sea, tal cual, este... Miles, Miguel O'Hara, y Gwen Stacy, les preguntan, oigan, a ver, a ver, a ver. Si ustedes fueran a crear su propia Spider-Persona, ¿cuáles serían sus poderes? Y todos dicen cosas, y Miles firma, no, pues a mí me gustaría los polores de una araña, electricidad, y hacerme invisible. O sea, lo de tu personaje, sí. Sí. Y si tuvieran un némesis, ¿cuál sería? Y entonces todo así como, no, pues alguien, o sea, me acuerdo que Hailey Steinfeld decía, no, pues alguien que me hiciera como, que fuera como súper recto con las instrucciones, y quisiera hacer todo como by the book, y este güey dice, pues mi némesis sería alguien que fuera exactamente igual que yo, pero todo lo contrario. O sea, que si yo soy bueno, él es malo, que si yo me viste de una forma, él se viste de otra, que si yo tengo este corte de pelo, él tiene otro, y esto en una entrevista previa al estreno, güey. Ah, en fin. Pues sí, sí fue un poco spoiler. Digo, es que era un spoiler, pero bien difícil de descifrar en ese momento. O sea, ¿cómo ibas a saber que eso sí iba a pasar? Güey, me encantó. Sí, siempre caigo cuando hacen esto en las películas. Cuando hacen esta edición que parecen que están en el mismo lugar, nada más los separan una puerta, y está entrando la banda así de, ya vamos a entrar. Siempre. Y tú los ves ahí adentro y dices, no manches, los van a cachar. Cuando entran te das cuenta que están en dos lugares diferentes, y es como, bien, buena dirección, caí. Me volvió a pasar aquí, güey. A mí también. Cuando está con este, afuera del departamento de, están, y estar, un momento de, está en otro universo. Sí, yo dije ahora, está escuchando todo, qué fuerte. Y de repente como, fuck, y en este universo no hay Spider. No, ese plot twist estuvo increíble, y que lo llevaran a la última consecuencia del Miles malo. O sea... Güey, en un universo donde está muerto, este, el papá de Miles Morales, este... Jeff, Jefferson Davis. Eso quería platicar contigo también. Me parece muy chistoso. Desde la creación del personaje en los cómics, que se llama Jeff Davis, casado con Río Morales, y el chamaco lleva el apellido Morales. Y ya le dicen, oficial Morales. En la película es Officer Morales. Sí. Él es el de... Sí. En los cómics y en el videojuego, si no recuerdo, sí es el oficial Davis. Sí, Officer Davis. Pero yo, ¿por qué? Hay muchas teorías, güey. Porque yo no encuentro una que... ¿Cuál es la que tú encontraste? Que Jefferson Davis no quería que su hijo tuviera el apellido Davis, porque todos eran criminales en su familia. Entonces prefería que llevara el Morales para que no lo sucedan con Aaron Davis, con... O sea, con los Davis... The Prowler. Ajá. Yo también oí que... Pensaban que Miles... Miles Davis... Ah, claro. Iba a ser como... ¿Es jacista o es superhéroe? Sí, Miles Davis como que... Ajá. Sí. Le ponle Django Reinhardt, ¿no? A tu hijo. Y pues cumple... O sea, pero ya con Miles Morales cumple la famosa aliteración de los personajes de Marvel. Exacto. Y, o sea, ya como... O sea, dentro de la historia, como dentro del canon, me gusta la idea como de... Sí, claro, pues sí. Mi apellido es de criminales. Está manchado. Ajá. Y pues mi hijo se parece a mí físicamente y a mi hermano, a mi carnal, que es un criminalazo. O sea, que use el apellido de la mamá. Miles Morales. Este... Para que no lo asocien con el crimen. Qué bonito todo eso. Sí, me parece como... Como un take interesante que le da cierta profundidad a los personajes. Y volviendo al tema, esto de que esté muerto en este universo y cuando le dice... Nuestro Miles Morales, wey, me tienes que dejar ir porque se va a morir nuestro papá. Y el otro Miles le dice... Tú, papá, wey. Sí. A mí me vale pito. Sí, señor. El de él ya se murió. Sí. Y es donde ves lo que Marvel y DC incluso siempre han hecho, que es como... Lo que define un héroe es cómo reaccionan a estas tragedias. Este güey se le murió a su papá y su ciudad es un caos. ¿Qué hace? Me puede volver malo. Se va por el lado oscuro. Peter Parker y todos los otros Spider-Men es como... Pasan una tragedia y se vuelven héroes para que no le vuelva a pasar a nadie más. Exacto. Es bien bonito todo esto, wey. Y te digo, visualmente es un agasajo. La comedia está muy bien balanceada con el drama, con la acción. Este set piece de... Toda la sociedad arácnida 300.000 Spider-Men persiguiendo a Miles Morales. ¡Guau! Sí, en cuestión de animación va a ser una revolución total. O sea, me parece... En cuestión de animación es una película más innovadora que he visto. Wey, a la función que nos invitó. Gracias, Sony, por la invitación. Gracias por la invitación a Nerdos. Sí, muchas gracias. Recordarás que yo y mi estúpida vejiga hiperactiva tuvimos que salir... Lo recuerdo, lo recuerdo bien. Cuando iba bajando las escaleras de la sala de cine, después de esta escena espectacular de la persecución, dije, qué poco práctico es caminar, wey. Yo, llegar de un brinco a la pared donde se sale del cine, echar mi telaraña para bajar, caer así, superhero landing y ya de ahí dar un brinco hasta el baño. ¿Hasta el baño? Ajá. ¿Qué es esto de voy a bajar las escaleras? Uno, otro, uno, otro, derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Es muy impráctico, son reflexiones con las que uno se queda después de ver esta película. Pero eso y muchas otras cosas. Sí nos quedamos platicando y te deja con este coraje porque por ejemplo The Two Towers The Lord of the Rings que salió hace ya tantos años y se queda en Cliffhanger es un final. Exacto, es un final. Avengers Infinity War es un final. Feo, pero es un final. Pero esto no, esto tal cual se queda como anime de ochentero en esta historia continuará. Sí, tal cual y la única vez que eso me ha dado risa fue en la película de Simpsons de esta historia continuará. Ahora mismo. Pero aquí es, espérate un año que ya no es un año, creo que ya van a ser dos años hasta que salga la siguiente. No, ¿cómo? Habían dicho que uno. Creo que lo retrasaron. Maldita sea. Pues vamos a ver, a mí se me cuestan las habas, evidentemente cuando salga en streaming la voy a volver a ver, cuando salga en Blu-ray me la voy a comprar. Gran película. Gran película. Pero pues bueno, creo que eso ha sido nuestra review de Nerdos de Across the Spiders. Espero que les haya gustado. Ya sabemos que no es el episodio que esperaban para el 200. Sí, ya sé. Digamos que este es el 199 bis. Sí, bis. Sí, es el 199 y medio. Porque ya, ¿les decimos? Pues ya. La siguiente semana vamos a tener aquí en Nerdos al patrón, al mero, mero jefe. Vamos a recibir en la Nerdos Cueva al mismísimo Steven Spielberg. pero en lo que llega el episodio de la semana que entra, esperamos que hayan disfrutado mucho este. Acuérdense que este, nuestro tour en Europa es ya el próximo mes. Este, sí, ya, julio. Si están viendo esto cuando está saliendo, que es a mediados de junio, sí, el próximo mes, justo después de Comic-Con, finales de julio, Fink y yo nos vamos de las Californias para las Europas. Para las Europas, tour de stand-up, tour de podcast, este, y pues nos va a dar mucho gusto recibir a los nerds, a la bola de nerds europeos. Todavía estamos, este, pensando si le vamos a cambiar a Friki 2. Friki 2. Para que sea más europeo. Sí, en España va a estar muy divertido. El Friki 2 Podcast va a estar. Friki 2 Podcast. Vamos a estar flipando. Pero, se va a poner bueno. Steven Spielberg, Steven, Steven, bendito sea Spielberg que va a estar aquí justo después de Guillermo del Toro, güey, que te digo una vez más, qué chingón vivirá en este universo. Qué chingón vivir en este universo. Realmente estamos en el universo que nos toca. Güey, si pudieras grabar una copia de este episodio en tu, este, en tu disco duro y dejarla por ahí, porque creo que este vale la pena compartirlo con, no sé, con alguien. Pues sí, siendo que, que por ahí tal vez haya alguien que, que necesite ver esto. No sé, alguien que, igual y no lo hayan hecho semana tras semana, que, que de repente lo hayan dejado así de la nada, el proyecto que, que, qué pendejo habría que ser para hacer eso, pero bueno. Sí, no, o sea, cuántas historias de éxito no han sido, lo intenté, lo intenté, lo intenté, lo intenté, no está jalando, pero yo lo seguí intentando hasta que funcionó. En, enos aquí. Fueron que unos noventa y, que fueron noventa y, ocho, noventa y nueve episodios y justo para el cien despegó cabrón. Entonces, pues ya espero que les diera la lección a ustedes, querida abuela de nerds que nos están viendo y, y pues ya nos veremos la, la siguiente semana con, con el mismísimo Steven Spielberg en, en nerd. Ya se, ya se la saben, no se lo pueden perder. Mientras tanto, sean buenos, sean ñoños para Nerdos Podcast. Yo soy Héctor García. Yo soy Fink. Hasta la próxima. Bye. Este, pues, mira, número uno, confirmado, el, el, confirmadísimo, el multiverso. El nerdosverso. Eh, bueno, o sea, no te voy a mentir, no te voy a mentir, mi querido Fink. Celos. Sí, sí, o sea, pero a ver. Un poco de envidia, envidia, creo que es la palabra. A, a mí mismo, que, que no había pasado. O sea, nunca es como de, ay, ojalá yo fuera yo, ¿sabes? O sea, nunca me había pasado. Eh, pero, o sea, o sea, esto tampoco puede ser como, The Darkest Time, ¿no? O sea, no. No, creo. Si te fijas bien, estas versiones nuestras que acabamos de ver, como que tenían, eh, como que algún, algún, alguna vez les dio dolor de panza. Alguna vez les dio diarrea. chorro. O sea, y feo. O sea, una vez la pasaron feo. Sí, y este, seguro no van a Orlando diario. No creo, o sea, esos han de ser otros, pero estos no, estos. Sí, no, o sea, tampoco tienen así que, uy, la vida. No, aparte también, pues pobres, ¿no? O sea, se extraña el show en el bar, o sea, el show en el bar tiene lo suyito y. Ah, claro, y ¿sabes qué? La, la anonimidad, ¿no? El poder salir al cine y que nadie te esté chingando. Sí, no, y yo para poquitas personas, o sea, más íntimo, te caen mejor. Sí, o sea, ¿quién, quién, quién quiere esa tremenda cantidad de seguidores y patrocinios y dinero, éxito, dinero, fama y fortuna. Cariño de la gente, sí, este. Pero bueno, nos ahorraron un episodio, no creo que les importe si lo transmitimos aquí, si lo enseñamos a la bola de enero. Este dibujaron el mandado de Guillermo del Toro para este. Sí, carajo. O sea, que poca madre nos mandan el que nada más somos los dos, pero pues bueno, pero bueno, creo que lo mandaron porque siento que sus opiniones sí son muy semejantes a las nuestras acerca de esta película de Across the Spider-Verse. Y mi mamá que es la misma película, o sea que. Ya sé, la mismita película salió en todos los universos. Yo no vi nada que fuera diferente. Sí, no. En la película. Ajá, exacto, si no, la película, sí, nada de la película, pero sí, creo que vieron la misma película que nosotros. Va, pues mira, subámoslo y pues este, ni pedo. Supongo que algún día regresará en nuestro universo ese, este podcast. Y seguro con el mismo éxito, o sea, seguro le va a ir igual de cabrón. Ah, no lo dudo, eventualmente, no sé, tal vez nos tardemos un poquito y ya. Es cosa de hacerlo nada más, o sea. Y, este, pues, si no, también que chinguen a su madre nuestras otras versiones, nuestras variantes, ¿no? Sí, mandarnos a chingar a nuestra madre a nuestros mismos, sí. Yo creo que sí, sí. Pero bueno, nerds, bola de nerds de este universo, eso es una disculpa también, ¿no? Este, sí. Sí, o sea, estos llevan en el episodio 200, nosotros no llegamos ni al 100, pero, miren, nunca se sabe. ¿Quién sabe qué va a pasar? Igual. Estén, estén atentos. Sí, igual, un día si llegamos al episodio 200 de esta dimensión, a ver qué tal. Por lo pronto, este, pues ya lo dijeron estos güeyes, pero lo decimos. ya, lo decimos nosotros también, hasta lo dijeron con más ganas. Como que se lo querían más, ¿no? O sea, como que. Sí, sí, como que ya no siento que yo soy Héctor García, después de oír a ese Héctor García. Sí, me hizo dudar del Fink que soy yo. Sí, pues mira, para Nerdos Podcast, yo soy Héctor García. Yo soy Fink, y sean buenos. Sean ñoños. Nos vemos. Hasta la próxima, cuando sea que sea eso. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video